que al haber salido tu padre de tu casa y haber caminado esos metros, su situación legal es diferente a si le hubiera disparado dentro de la casa. ¿Vos creés que esto, la ley, a eso me refiero, también hay que discutirla? Porque discutirla o cambiarla implicaría y dispare a un delincuente que le roba. Yo no avalo a nadie. Y lo que hizo mi viejo es imposible de explicar. O sea, si alguien quiere explicar, si alguien quiere meterse en los zapatos de mi viejo, que primero reciba la golpiza, que primero se vaya a dormir, que primero se rompa el culo toda la vida, toda la vida, con las manos, no con un escritorio, con las manos, que se rompa las manos toda la vida, que se vaya a dormir esperando que su hijo venga a laburar para cebarle unos mates y después de eso despertarlo con un tipo en la casa. Después de que lo desperté con un tipo en la casa, que lo maten a golpes, que lo remuelan a golpes. Y después de eso, pregúntale a ver qué hace. Después de eso, pregúntale. Poneme cualquier tipo en esa situación y después pregúntale. Yo no te lo puedo responder. No te lo puedo responder porque deseo infinitamente no estar en esa posición. Pero es una respuesta que no te puedo dar. Quieren ver los videos, quieren evaluarlos, que se pongan a laburar, que hagan sus conjeturas, sus trabajos, sus pericias. Y bueno, que decían con mi viejo lo que tengan que decidir. Mi viejo es un tipo honesto que se defendió. Y bueno, ¿qué le pasó? Hizo lo que hizo y hay que estar en los zapatos de mi viejo. Después sí, júzguenlo, pónganlo en cadena perpetua, todo. Pero yo quiero que esto no vuelva a pasar. Yo quiero que agarren y digan, no, esto no se puede hacer, ok. Pero no me den otra posibilidad donde esto sí pueda seguir pasando. Acá los oficiales en la novena no tienen un patrullero. Pero cuando empezó el COVID que los colectivos no andaban, las paradas las cambiaron todas de color, les sacaron el amarillo y las pusieron todas de violeta. Dejame de joder. ¿A dónde va la plata? ¿A dónde va la plata? Mi viejo se tiene que cagar a tíos para que nos ponga la luz, para que en el sur veña y ponga la tapita de los medidores, para que H ahora esté iluminado. ¿Por qué? Porque no estaba iluminado y por eso el video está todo oscuro, y por eso no sirve, y por eso sirve, y por eso ni... Yo no entiendo nada. La cuestión es que... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? La calle es rota, hay que matar a alguien para que la vengan a arreglar. Dejate de joder. Lo que yo coincido con vos es que es un debate que hay que darlo, el de la inseguridad. Y nadie puede estar en los zapatos de tu padre, absolutamente nadie, porque nadie vivió el hecho como vivió tu padre. Me parece que ponerse en ese lugar... No. Es un disparate. Quien quiera ponerse en ese lugar no estuvo en ese momento, ni tampoco puede estar en los zapatos de nadie. Pero sí como decís vos, y coincido en esto, que es un debate que hay que darlo. No puede ser que estemos todos armados porque hay una delincuencia que ha ganado la calle. Es una locura. Es un debate... Ah, no, 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 pero más vale. Y aparte de nosotros, ¿qué pasa si nos vamos acá? Hubo un chico que estuvo pegando unos folletos, estuvo hablando sobre todas las propiedades usurpadas. Y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque la villa se expande. ¿Y cómo se expande? Usurpando. Entonces, si nosotros acá nos vamos, vienen, lo usurpan, ¿qué hace la vecina? Se tiene que ir. ¿Y qué va a pasar con la casa? Y la van a usurpar. Y es así, en todos lados. Ese es otro negocio que también existe. Usurpan, usurpan, se expanden. Y después lo tenemos en todos lados. Pero tenemos delincuentes que nos salen de la escuela de la delincuencia. No hay una facultad, no hay la UBA de la delincuencia. Hay un sistema social que está fallando y se generan delincuentes. El delincuentes es una fábrica de pobres y es una fábrica de delincuencia. Y entonces, ¿qué es lo que está fallando? Lo que está fallando es que hay gente que o no le importa o le sirve o no sé. No sé. Son todas cosas. Es un libro que me acabo de comprar y que recién voy por el resumen. No entiendo nada de esto. Yo le acabo de decir a todos los muchachos. A mí, yo hago, soy sonidista. Poneme una banda, la voy a hacer sonar bien. Dame un fierro, le voy a dar la forma que quieran. De esto no entiendo nada. Yo lo que entiendo es que tengo a mi viejo preso que casi se me muere, que me estoy yendo a dormir todas las noches rogando que no se le ocurra prender la tele, que quienes lo cuidan no lo descuiden y mi viejo prende la tele y mi viejo prende la tele y se muere. Mi viejo prende la tele, ve todo lo que está pasando, me ve a mí hablando, ve que yo estoy diciendo que nos tenemos que ir y que pierdo todo mi laburo. Mi viejo se me muere. ¿Y de qué sirve esto? ¿De qué sirvió? Hay más muertos. Y hay más muertos y vamos a hacer más quilombos y pero mi viejo ya se murió. Entonces, no sé, yo no entiendo lo que pasa acá.